Un habitante de Carcosa de Ambrose Beers Existen diversas clases de muerte. En algunas el cuerpo perdura, en otras se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede, por lo general, en la soledad, tal es la voluntad de Dios, y no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre, o que ha partido para un largo viaje, lo que es de hecho verdad. Pero a veces, este hecho se produce en presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba. En una clase de muerte, el espíritu muere también, y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años. Y a veces, como se ha testificado de forma irrefutable, el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero según algunos, resucita en el mismo lugar en que el cuerpo se corrompió. Meditando estas palabras de Halley, Dios le conceda la paz eterna, y preguntándome cuál sería su sentido pleno, como aquel que posee ciertos indicios, pero duda si no habrá algo más detrás de lo que se ha discernido, no presté atención al lugar donde me había extraviado, hasta que sentía en la cara un viento helado que revivió en mí, la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas, que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño. Portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos intérvalos se erigían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previsto. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado y aunque me di cuenta que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ningún otro movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie evidentemente trabajada con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos ni de presiones en el suelo. Los años lo habían nivelado todo. Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedad y afecto me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados y el lugar tan descuidado y abandonado, que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres cuyo nombre se había extinguido hacia muchísimos siglos. Sumido en estas reflexiones, permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias. Pero después de poco pensé, ¿cómo llegué aquí? Un momento de reflexión pareció proporcionarme la respuesta y explicarme, aunque de forma inquietante, el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía y oía. Estaba enfermo. Recordaba ahora que en un ataque de fiebre repentina me había postrado en cama, que mi familia me había contado cómo, en mis crisis de delirio, había pedido aire y libertad y cómo me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese. Eludí la vigilancia de mis cuidadores y vagué hasta aquí para ir... ¿a dónde? No tenía ni idea. Sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía, la antigua y célebre ciudad de Carcosa. En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y de terror, de vida a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente aquí, lejos de todo auxilio humano? ¿No sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje, un lince, se acercaba. Me vino un pensamiento. Si caigo aquí, en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta. Salté hacia él, gritando. Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente, y desapareció tras una roca. Un instante después, la cabeza de un hombre pareció brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja cuya cresta apenas se distinguía de la llanura. Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas. En la otra, una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución, como si temiera caer en un sepulcro abierto, oculto por la alta hierba. Esta extraña aparición me sorprendió, pero no me causó alarma. Me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente. Lo abordé con el familiar saludo. Que Dios te guarde. No me prestó atención, ni disminuyó su ritmo. Buen extranjero, proseguí. Estoy enfermo y perdido. Te ruego me indiques el camino a Carcosa. El hombre entornó un bárbaro canto en una lengua desconocida, siguió caminando y desapareció. Sobre la rama de un árbol seco, un búho lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo lejos. Al levantar los ojos, vi a través de una brusca fisura en las nubes a Aldebarán y a las íadas. Todo sugería la noche. El lince, el hombre portando la antorcha, el búho. Y sin embargo, yo veía. Veía incluso las estrellas en ausencia de la oscuridad. Veía, pero evidentemente no podía ser visto, ni escuchado. ¿Qué espantoso sortilegio dominaba mi existencia? Me senté al pie de un gran árbol para reflexionar seriamente sobre lo que más me convendría hacer. Ya no tuve dudas de mi locura, pero aún guardaba cierto resquemor acerca de esta convicción. No tenía ya rastro alguno de fiebre. Más aún, experimentaba una sensación de alegría y de fuerza que me eran totalmente desconocidas, una especie de exaltación física y mental. Todos mis sentidos estaban alerta. El aire me parecía una sustancia pesada y podía oír el silencio. La gruesa raíz del árbol gigante contra el cual me apoyaba, abrazaba y oprimía una losa de piedra que emergía parcialmente por el hueco que dejaba otra raíz. Así, la piedra se encontraba al abrigo de las inclemencias del tiempo, aunque estaba muy deteriorada. Sus aristas estaban desgastadas, sus ángulos roídos, su superficie completamente desconchada. En la tierra brillaban partículas de mica, vestigios de su desintegración. Indudablemente, esta piedra señalaba una sepultura de la cual el árbol había brotado varios siglos antes. Las raíces hambrientas habían saqueado la tumba y aprisionado su lápida. Un brusco soplo de viento barrió las hojas secas y las ramas acumuladas sobre la lápida. Distinguí entonces las letras del bajo relieve de su inscripción y me incliné a leerlas. Dios del cielo, mi nombre, mi propio nombre, la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte. Un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol, mientras me ponía en pie de un salto lleno de terror. El sol nacía en el rosado oriente. Yo estaba en pie entre su enorme disco rojo y el árbol, pero no proyectaba sombra alguna sobre el tronco. Un coro de lobos aulladores saludó al alba. Los vi sentados sobre sus cuartos traseros, solos y en grupo, en la cima de los montículos y de los túmulos irregulares que llenaban a medias el desierto, panorama que se prolongaba hasta el horizonte. Entonces me di cuenta que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Tales son los hechos que comunicó el espíritu de José-Yves Alard Robardín al médium Bayroges. Un habitante de Carcosa, de Ambrose Beers.